Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la sorpresiva noticia el lunes pasado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos en el sentido de retirar los cargos por delincuencia organizada y narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Así de sorpresivo fue el pasado 15 de octubre cuando el general y su familia arribaban a Los Ángeles, California en un viaje de placer y fueron separados y él detenido por la justicia norteamericana. En aquel momento sólo se supo que el área de inteligencia de la Fiscalía Norteamericana había integrado una investigación partiendo de señalamientos de testigos protegidos hacia el general a quien señalaban como el padrino quien había brindado protección y apoyo a diversos grupos de la delincuencia organizada en nuestro país durante su gestión como secretario de la Defensa Nacional. Estas indagatorias carecían de valor o de sustento suficiente ante el sistema norteamericano. Ambos países tienen acuerdos de colaboración en materia de justicia, de combate a la corrupción, de combate a la operación de delincuencia organizada, lo que hacen valer para así el Departamento de Justicia solicitar se deslinden los cargos en contra del general Cienfuegos en la Corte de Nueva York y sea deportado a nuestro país. Donde confían, la Fiscalía General de la República ampliará las indagatorias que ya ha anunciado llevan a cabo hacia el general Salvador Cienfuegos. Los militares están molestos por la forma en que se llevó a cabo esta aprehensión. El gobierno mexicano señaló que no tenía conocimiento de la investigación, aunque autoridades de la embajada norteamericana han dicho que el gobierno mexicano sí tenía información que se realizaban indagatorias sobre un alto mando militar retirado relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República tendrá un gran compromiso ante las autoridades norteamericanas y ante la sociedad para limpiar el nombre de Salvador Cienfuegos o, desde luego, probar los señalamientos que han hecho distintos grupos de la delincuencia organizada bajo la protección de la justicia norteamericana en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Un gusto saludarlos.